En sesión de Cabildo fue aprobado el aumento a la tarifa de transporte público de $2.50 quedando a $15.50 en Mexicali. La aprobación se dio tras una sesión de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte Público luego del análisis del estudio realizado por el Colegio de Economistas de Baja California. Dentro de los lineamientos se plantean una serie de descuentos para los usuarios, entre ellos una tarifa de transbordo. Luego de más de una hora de discusión, el incremento a la tarifa de transporte fue aprobado con 11 votos a favor y 5 en contra. Los votos en contra fueron otorgados por Alejandra Ang de Morena, Héctor Vega del PES y tres regidores de la bancada del PRI. Cabe señalar que la nueva tarifa entrará en vigor 30 días después de que sea publicada en el periódico oficial de Baja California. Con información de Andrea Jiménez e imágenes de Arturo Ceseña, para lacronica.com.